que tal amigos bienvenidos aquí a su canal pitbullgarash en esta ocasión vamos a a ver lo que es qué tipo de fondo necesitan para aplicar un color rojo ok aquí tenemos un color rojo ese es un color rojo sólido no tiene perla no tiene nada es sólido y también vamos a utilizar un color rojo metálico en base color los dos y tenemos primer blanco y primer gris ok nos hace falta la base rosa esa ahorita más adelante les voy a decir cómo prepararla vamos a hacer este ellas ya saben lo hacemos en las en las láminas de prueba vamos a partirla en tres partes vamos a poner nuestra base gris rosa y blanca ok y de ahí partimos vamos a ahorita a poner la gris y la blanca y ahorita regresamos a la rosa para decirles cómo prepararla ok amigos ya aplicamos el primer gris y el primer blanco ok quiero que sean observadores porque aquí hay algo muy importante que tuvieron que haber visto ahorita lo platicamos vamos a preparar el el nuestra base rosa les voy a decir cómo prepararla la aplicamos y enseguida ya platicamos un poco de esto de esto de las de las bases de los primarios ok vamos a tomar un poco de nuestro primer blanco solamente voy a preparar un poco ya que pues es una es una lámina ok ya obviamente pues ustedes prepárenlo a la cantidad que van a necesitar y vamos a ocupar un poco de nuestra base color rojo y la sólida la que no tiene perla la que no tiene absolutamente nada que es el puro color rojo y vamos a agregar un poco a nuestro primario ok con eso es suficiente y la vamos a revolver ahí quiero que la vean y automáticamente tenemos una base color rosa puede ser un poco más intenso un poco menos intenso eso no no tiene mucho mucho problema ok vamos a aplicarla nuestra base rosa y ya explicamos lo de lo de los primarios bien amigos ya aplicamos nuestro nuestras bases en diferentes colores que son los más comunes los que se utilizan pero aquí hay algo importante que quiero mencionar les espero y lo hayan notado cuando nosotros aplicamos el primer gris aplicamos solamente dos manos y cubrió perfectamente la lámina ok la reparación o como quieran llamarle el primer rosa aplicamos también dos manos y en las dos nos tapó ok pero a diferencia de nuestro primer blanco aquí tuvimos que aplicar cuatro manos para llegar a este tono ok y incluso aún así se ve un poco translúcido este es el detalle del color blanco del primer blanco el primer blanco si lo echan ustedes directamente del envase tenemos siempre este problema que no tiene un poder cubriente lo suficientemente fuerte como es el gris o como es el rosa ok entonces que es lo que va a pasar aquí vamos a tener una pérdida de material porque si aquí aplicamos dos manos y aquí dos manos obviamente acá aplicamos cuatro entonces aquí ya tenemos una pérdida de material que pues tal vez en esta pequeña lámina no se sienta mucho pero a grandes rasgos cuando ustedes estén pintando un auto si quisieran aplicar el primario blanco en todo el auto imagínense si con el gris iban a aplicar dos manos y con el blanco tienen que aplicar cuatro pues obviamente ese es el doble de material si ustedes iban a ocupar dos litros de primer gris ahora van a ocupar cuatro de blanco así me explico ahí tenemos ese detalle con el color blanco nosotros como pintores muchas veces cuando queremos ocupar el primer blanco lo que hacemos es decirle a nuestro proveedor de pintura sabes que necesito un primer blanco pero échale un poquito de negro poquito nada más para hacerle un poco menos translúcido que cubra un poco más ese es uno de los puntos que nosotros tenemos en cuanto a los primarios entonces para que ustedes vayan checando también todo eso obviamente ustedes vieron que el mismo primer blanco se utilizó para hacer este tono rosa pero obviamente como ya está entintado pues es mucho más rápido y tiene un poder cubriente mucho mejor que un blanco sólido entonces vamos ahorita a encintar aquí para dejar estas partes y se vean los primarios y vamos a aplicar dos partes una el color rojo que es el metálico y en la otra el color rojo sólido para que vean ustedes la diferencia en cuanto a las bases que tenemos ok y ya seguimos platicando vamos a aplicar la roja y después la el rojo metálico bien amigos pues ya aplicamos nosotros las dos pinturas y también nuestro clear no sé si se alcanza a distinguir en la cámara pero si se alcanza a ver las divisiones de los colores si cambian los tonos de rojo por decir el rojo y el rosa y el blanco no cambian mucho pero si se ve una diferencia en cuanto pues al gris pues obviamente si es aún mayor de hecho se ve la línea del primer gris se ve más oscuro y oscurece obviamente nuestro tono de los rojos este sistema de entintar el primer blanco yo lo he utilizado siempre de hecho he hecho otros otros trabajos en autos completos y me ha funcionado no tengo problema aquí como ustedes pueden ver aplicamos el clear encima y todo y no tienen ningún problema mientras ustedes le den el tiempo de secado que le dan a su primer normal no va a haber ningún problema en cuanto al tipo de rojo por decir este metal metalizado yo lo ocupé aplicando una base de metal pero pues obviamente si es otro cuento y obviamente pues resalta mucho más yo lo único que quería mostrarles era el cambio de tonos y principalmente cómo preparar el primer rosa ya que he visto que por ahí muchos compañeros nuevos hacen esa pregunta y dicen ¿y esa rosa qué es? ¿cómo se prepara? ¿dónde lo compro? ¿cómo lo pido? ¿no? pues ya vieron el método es muy sencillo otra forma de utilizar este sistema algo parecido puede ser en el esmalte pueden comprar un litro de esmalte y ahí mismo con su distribuidor pueden decirle que si se los pueden tintar un poco hacerlo rosado como este y antes de aplicar su pintura roja obviamente pues van a aplicar una capa de esmalte blanco de esmalte rosa perdón y ya después encima seguir con su proceso normal con su pintura roja igual de igual manera no van a tener ningún problema pero se me hace un poco más económico a mí usar el primer blanco y ya vieron que no tienen ningún problema obviamente hay carros en los cuales van a tener que utilizar el primer gris para que les dé el tono esa es otra otra cuestión o sea ese ese ya lo tiene que ser percepción de ustedes muchas veces yo lo que hago antes de comprar mi pintura es lijar un poco la parte que voy a reparar y así me doy cuenta el color de primario que trae la base que trae a veces la trae gris a veces la trae rosa blanca dependiendo pues obviamente el tono de rojo que tenga y así obviamente pues estamos más seguros de de darle al color que vamos a aplicar y principalmente si solamente vamos a pintar a pintar dos o tres piezas pues dejarlo exactamente al tono ese también ese consejo se lo pueden pedir ustedes a su a su proveedor cuando vayan a comprar su pintura decirle qué color de base les conviene más aplicar para que no tengan ese problema y les vaya a cambiar el tono ahorita yo la voy a sacar y les voy a mostrar aquí la división para que la vean en el sol como si se ven diferentes los los rojos y pues de igual manera obviamente pues también así como compran el esmalte rosa pues pueden aplicar el esmalte blanco y encima su color rojo o sea no tienen ningún problema aquí la cuestión es lo que les comento el primer pues obviamente este es un primer universal señores universal obviamente pues sale más económico y este pues rinde un poco más entonces pues obviamente no van a tener ese gasto mayor y también de aplicar el primer blanco como se los mostré muchas veces reparamos las partes que vamos a pintar y aplicamos este plaste y no sé cuánta cosa aplicamos y a la mera hora cuesta mucho trabajo taparlo con el con el primer con el primer blanco entonces como les comento muchas veces lo que hacemos es decirle a nuestro proveedor que nos lo entinte un poquito para que se haga un poquito grisoso y no nos cuente no nos cueste tanto trabajo tapar ok porque pues como pueden ver esta era una lámina desnuda limpia no tenía ningún tipo de reparación y aún así costó trabajo que el blanco tapara tapara el color de la lámina ok entonces imagínense con una reparación mayor abajo pues obviamente va a costar aún más trabajo ok bueno espero les haya servido este vídeo para aquellos que preguntaban cómo hacer el la base color rosa rosada ya les di la idea pruébenlo pruébenlo y pueden hacerlo así como yo en una lámina y pues no se desperdicia porque después la pueden tener ustedes como muestra para sus clientes entonces no se desperdicia el material y ya pueden ver ustedes este hacerlo con sus propias manos y ver que es realmente efectivo ok bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden déjanos un like suscríbanse al canal para seguir haciendo los vídeos ok saludos 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 saludos